Vamos viendo que hay, que es lo que pasa Intentando hacer mención de todo lo que hay Vamos juntos creciendo en este mundo Buscando formas de entender Vamos viendo que es lo que conviene Dame una razón para poder defenderte Solo una vez tendrás para ver Lo único que debes de saber es entender Busca solo una razón Pon el mundo a tu favor Quedar inmóvil fue un error Busca solo una razón Vamos viendo que hay, que es lo que pasa Intentando hacer mención de todo lo que hay Vamos juntos creciendo en este mundo Buscando formas de entender Vamos viendo que es lo que conviene Dame una razón para poder defenderte Solo una vez tendrás para ver Buscando formas de entender Buscando formas de saber Buscandoemas de grabar Vierta en el lugar Buscandohetes P Ai Views endodo As ком Busca solo una razón Pon el mundo a tu favor Busca solo una razón Quedar inmóvil fue un error Busca solo una razón Pon el mundo a tu favor Quedar inmóvil fue un error Busca solo una razón Busca solo una razón Gracias.